¿Tienes un pergado o no? No, yo creo que es un chicharrón Anda peleado por la mano negra ¿Tienes el paisaje? ¿Tienes el paisaje? ¿Tienes un pergado o no? No, yo creo que es un pergado Es un pergado Y el paisaje van a llevar a la compañera ¿Ya ves? Lo hacen Al barron rojo Al barron rojo Miren